Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier, una vez más aquí con De Plástico, nos somos entre semana. El día de hoy, bueno, un tema interesantísimo. Vamos a estar hablando con nuestro experto de ejercicios y nutrición de lo que es la genética. La genética y cómo influye la misma en la forma de nuestro cuerpo, en cómo hacer ejercicio, en fin. Pero antes de ello, bueno, por supuesto, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Aquí tenemos a Saúl Gutiérrez. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, Raquel, qué gusto estar en tu programa otra vez. Y bueno, como siempre, listo para hablar de todos los temas que nos apasionan, que toda la gente siempre los escucha en su diario vivir y sobre todo, bueno, quieren estar saludables, hacer ejercicio. Bueno, les llega y es bueno estar bien informado, ¿no? Claro que sí. Y fíjate tú, esto, esta información recientemente la encontré en BBC News de Mundo. Y ellos dicen, fíjate, lo voy a compartir con ustedes, dicen que un estudio publicado en el Reino Unido acaba de señalar la ubicación de 13 genes que ayudan a determinar la silueta. Particularmente en las mujeres, incluso algunos de estos genes los están llamando para cuerpo pera o cuerpo manzana, siendo esto indicativo de, obviamente, la figura del cuerpo de la mujer. Los responsables del estudio, liderados por un equipo de la Universidad de Oxford y del Consejo de Investigaciones Científicas del Reino Unido, estudiaron el mapa genético en más de 77 mil personas. Es un buen muestreo, pues, el que han realizado. Sí. Sí, sí. Y así que establecieron cuáles son los genes relacionados con la distribución de la grasa. Es decir, ¿qué genes ayudan o cómo determinar eso? ¿Cuáles son los genes que influyen en la acumulación de las grasas en determinadas áreas del cuerpo? Según un portavoz de la Fundación Británica del Corazón, el informe publicado en la revista Nature Genetics podría servir para descubrir nuevas dietas y medicamentos para el control de peso. Interesantísimo, ¿no? Bárbaro. Sobre todo, tiene mucha relación con el tema de hoy, porque la estructura genética tiene que ver con la alimentación, con el metabolismo y con, y bueno, obviamente, cuando hacemos deporte, con el entrenamiento. Si somos deportistas y queremos ver resultados, lo ideal es que utilizamos nuestra, la información sobre la, nuestra estructura genética y sobre todo lo que tenemos como que hemos recibido genéticamente para poder hacer mejores entrenamientos, tener mejor alimentación de acuerdo a lo que se llaman los somatotipos o biotipos, que es del tema que vamos a hablar hoy día. Precisamente, precisamente de eso te quería, te quería preguntar que ese es un concepto muy interesante y, y sé que hay como que diferentes tipos, de, de lo que son los somatotipos, háblanos un poquito de, de, de eso. Bueno, este tema nació hace, bueno, se, se creó más que nacido, se lo, 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 lo diseñaron hace setenta años, ¿puedes creer? Hace setenta años. Wow. Porque el que lo diseñó fue en sí, era un doctor, era un psicólogo, que encontró que, 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 que muchas personas tenían características diferentes en su personalidad, pero coincidían esas características con su forma física. Él catalogó, obviamente, ahora ya hay muchos estudios que son más exactos, etcétera, pero setenta años, era muy interesante, y, y en cierta forma tenía razón, porque había personas que, por ejemplo, las personas que acumulaban tejido graso, y que, por decir, eran, eran más gruesitas, esas personas tenían unas características físicas, perdón, psicológicas, y de comportamiento bastante particulares, y bastante similares entre ellas. Por ejemplo, los, los muy delgados, la gente muy delgada, tenía características también de comportamiento muy similares, y los estilo, estilo deportistas, igual, tenían un comportamiento muy similar, así que de ahí salió, todo, todo este, todo este estudio, y, y, y este psicólogo, justamente, encontró tres componentes, que, embriológicos, desde el nacimiento, desde, desde el vientre, que sería el endodemo, el mesodemo, y el ectodemo, que, posteriormente, ya lo llevaron a la parte física, de ahí nació lo que son los somatotipos de endomorfos, mesomorfos, y ectomorfos, que son, es, son los tipos genéticos que caracterizan a las personas. Ahora, cada persona tiene, tiene esa carga genética de su papá y de su mamá, obviamente, no es que son genéticamente, o de uno, o del otro, normalmente, todos somos una combinación de, de, de esta carga genética, y de, de estos biotipos, todos tenemos una combinación de los biotipos. Perfecto. Y, y, y cómo influye cada uno de ellos en la, la tipología del individuo? O sea, tú dices, hay tres principales, y, y que, y cada uno de ellos, cómo podemos identificar nosotros eso? Tiene que hacerse un estudio genético, o, o hay ciertas características que nos pueden ayudar a nosotros a identificarnos dentro de alguno de estos, ah, tipos. Hay características muy generales que nos pueden ayudar a determinar qué somos, o qué, sobre todo, predominancia tenemos. Ah. Yéndonos a lo, a lo más específico, nos vamos, digamos, a, a los tres tipos. Los endomorfos, sí, que son, son personas más gruesas, que tienen mucha facilidad de acumular tejido brazo. Ah. Ahí sí podemos, podemos hablar lo que dicen metabolismo lento, o metabolismo rápido, cuando hablamos del metabolismo, porque ya hablamos de cosas mucho, un poco más, más generales, pero ahí sí podemos hablar, sobre todo, que los endomorfos tienden a gastar muy pocas calorías, es decir, ellos son, optimizan el gasto, el gasto de, 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 de la energía, que eso no es tan bueno, sobre todo, cuando quieres gastar tejido brazo. Claro. Entonces, esa persona, por decirte, y, y hago esta, esta comparación, que es más fácil, así darse cuenta, para todos es mucho más fácil entender, cuando una persona, por decirte, camina un kilómetro, ¿sí? Un endomorfo, para ese kilómetro, gastará 250 calorías, es decir, gasta lo menos posible su cuerpo. Ah. El otro extremo, son los ectomorfos, los ectomorfos, son esas, esas personas muy delgadas, esas personas que, que todos conocemos a alguien, a algún primo, sobrino, que, que, que come y come y come y nunca engorda. Y esos son los ectomorfos, esos, esos que quieren ser como el primo tal. Que dicen que es un barril sin fondo, que dicen que es flaco, pero profundo. Todo eso, todos conocemos a alguna persona que. Es cierto. Y no engorda. ¿No es cierto? Sí. Bueno, esa es una persona ectomorfa, que esa persona tiene, tiene más fibra muscular delgada, tiene los huesos delgadas, y, 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 y lo que comentábamos hace, hace algunos momentos, es, esas personas a veces sufren mucho porque tienen una, una facilidad de adelgazar extrema. Sí, 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 les cuesta mucho engordar, y a veces van a la playa y no quieren ni sacarse la camiseta, porque son extremadamente delgados y comen, comen bastante, no es que, que coman poco. Entonces, esa persona, volviendo a la comparación del kilómetro, gasta mucha, mucha energía rápidamente. Entonces, es una persona gastadora. En, en un kilómetro, si el otro somatotipo, si, si el somatotipo del, del endomorfo gastaba 250 calorías en ese kilómetro, un ectomorfo gasta 800 calorías en el mismo kilómetro. Entonces, genéticamente, su cuerpo es muy, muy gastador. Wow. Wow. Y por eso no puede aumentar la masa muscular, por eso tiene problemas de, 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 de que tiene mucha delgadez. Y, 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 bueno, lo ideal es saber cómo diseñarle un entrenamiento, cómo guiarlo para que sea ideal, ¿no? Para que sus entrenamientos sean ideales. Y en el medio, tenemos, en el medio, tenemos a los afortunados, a los mesomorfos, que tienen mayor tendencia a ser mesomorfos. ¿Y qué característica tienen los mesomorfos? Dentro de un rato, un poquito, vamos a ahondar eso. Los, ellos, los mesomorfos, sobre todo, son los deportistas. Los deportistas innatos. Es decir, los que todos igual conocemos a un primo, sobrino, que, que es futbolista, que sale, que corre, que está jugando todo el día fútbol, que su cuerpo le pide hacer deporte. Que, que todo el día, o desde niño, quería ir a la piscina, a, a, a la dieta y nadar, que quería, eh, no sé, quería correr. Que en el colegio había una competencia y él era el corredor que estaba allá adelante, sin necesidad de hacer ningún entrenamiento. Entonces, genéticamente, él es un mesomorfo, porque, porque tiene masa muscular bastante equilibrada, le es fácil realizar actividades musculares, actividades deportivas, y, y, y bueno. Entonces, eh, de ahí salió esa, esa diferenciación que hace setenta años se hizo. Obviamente, si tenía el, el, el flaco que, que, que veía el psicólogo, el creador de este, de toda esta diferenciación, que veía que era un poco más nervioso, que veía que, que los que tenían más tejido brazo eran un poco más relajados, qué sé yo, que ahora obviamente es mucho más debatible, porque la, es un universo mucho más grande, la información es mucho mayor. Claro. Pero así nació todo eso. Y lo que es innegable es que sí existen características genéticas que nos dan nuestra estructura física. Entonces, eso sí tenemos que tomarlo en cuenta para nuestro diseño, no solo de entrenamientos, sino también el diseño de la alimentación. Claro, claro, qué interesante. Entonces, es como tú dices, pues, claro, al, al no ser todos iguales, y hablaremos de esto en breve, también tenemos que, eh, tratar de personalizar todo lo que sean, eh, nuestras rutinas de ejercicios, todo lo que sea, eh, pues, también incluso la, la parte de las comidas, me imagino, ya tú después no, nos corregirás. Eh, una cosa que quiero recordarle a las personas que nos están viendo es que se pueden suscribir a nuestro canal, la información está apareciendo en pantalla para que no se pierda ninguno de estos episodios, pero algo que es muy, muy importante para, para todos ustedes y para nosotros es poder darles la información que necesitan. Primero, no somos médicos, así que si ustedes tienen algún tipo de, 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 de dolencia, de, de problema que esté, que sean médico, primero necesitan hablar con su médico antes de realizar ninguna de estas actividades o incluso de, en los programas anteriores que hemos estado hablando de los diferentes tipos de dietas que se utilizan. Eh, eso por una parte. Después, también les queremos recordar que aparece en sus pantallas un correo electrónico a donde se pueden comunicar con el programa con de plástico. No somos si tienen preguntas adicionales o incluso si quieren convertirse en aliados comerciales del programa. Por otra parte, la información de Saúl aparece siempre bajo la caja informativa, eh, en la caja informativa, perdón, bajo este video. Así que si ustedes quieren contactar a Saúl directamente o simplemente dejar un comentario bajo este video, él se encargará de y responderle esas preguntas o esas dudas que puedan tener. De nuevo, eh, ahora, con, ¿verdad? Siempre con gusto. Estamos para, para apoyar y ayudar a todas las consultas. Claro que sí. Con la ventaja de que pueden hacerte una consulta incluso digital, porque ahora con la ventaja que tenemos con el internet, esa es una de las cosas maravillosas que existen. Completamente. Ahí pueden también entrar en mi Facebook, pueden hacer las consultas y, y bueno, siempre para ayudar, para disipar cualquier duda. Claro que sí. Muchas gracias, Saúl. Y ahora, bueno, continuemos porque este tema es apasionante. Estábamos hablando de eso, de las personas que comen y no engordan. ¿Cómo crear? Porque yo pienso que, bueno, no engordan, pero a lo mejor si no están comiendo la, la, la comida correcta, de repente no engordarán, pero eso sí puede afectarles el sistema de alguna manera. Y no positiva. Completamente, completamente. En tema de salud, en el tema de salud, obviamente, si esas personas comen simplemente carbohidratos de harinas, no los carbohidratos buenos, que, que sobre todo están en los vegetales, en el tomate, en algunas frutas, sobre todo la, la, las frutas que no tienen tanta azúcar, obviamente, esa persona se puede hacer mucho daño a su sistema cardiovascular, y tal vez físicamente no se lo note con sobrepeso, pero conozco muchos casos que tuvieron problemas ya cardíacos, problemas de, de acumulación de grasa en las arterias, que eso, eso puede ser muy dañino, y además puede ser hasta mortal. Entonces, que, que uno sea, o pertenezca a, al, a uno de los somatotipos de los ectomorfos, que es decir, que lo sea, que sean flacos, que no engordan fácilmente, no quiere decir que pueden comer lo que sea. Eso es importante entenderlo. Si el, el comer sano, nos va a garantizar una, sobre todo una calidad de vida al, al, a, a largo de muchos años, ¿sí? A través de muchos años. Entonces, eso es, eso no es debatible. La, la calidad de vida y la salud no está en, en debate. Aquí estamos hablando de la, la grasa que se acumula de acuerdo a, a un tipo que en esto, y cómo reducirla, ¿sí? Visualmente, y también, sobre todo, porque afecta muchísimo a la estética y también a la salud. Ahora, volvemos nuevamente al tema de siempre, siempre hay que comer sano, porque la salud es lo más importante. Independientemente de, 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 de como verse o como no se ve, lo más importante es la salud. Después, ya uno puede pensar. Ahora, si uno come sano y lo, y ejercita y tiene una dieta equilibrada, se va a ver bien y va a estar sano. Entonces, ese es el cómodo, por decir así. Sí, 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 claro que sí. Otra cosa que, que te quería preguntar, bueno, eso es con las personas que, que comen mucho y que no engordan, y que con esas personas que en realidad tratan de comer bien, pero de repente se comieron un poquito de pan y es como que asimilan eso rápidamente. ¿Qué pasa con, con esas personas y con su rutina? Que es el otro extremo. Exacto. Entonces, el otro extremo son los endomorfos, ¿sí? Los endomorfos son las personas que, que te decía al inicio, son los que gastan, optimizan el gasto calórico. Es, es, a veces yo siempre hago analogías con mis alumnos, con, con la, las personas con las que trabajo, y hago la analogía de una persona que gasta pocas calorías, está optimizando, es como un auto de esos ahorradores. Se, se, por ejemplo, lo pongo, pongo como ejemplo, los, hay esos autos que, que, que gastan, creo, eh, siete, en, en diez kilómetros gastaron ni siquiera doscientos mililitros de gasolina. En cambio, hay estos, estos autos gastadores, lo, lo, creo que los autos alemanes son los principales en ahorrador. Antes, en Bolivia, teníamos lo que son, les decíamos, petitas a los escarabajos. Oh, sí, 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 sí. Sí. Bueno, esos autos no gastan nada. Los bolvagens, esos, los ronditos. Exactamente. Exactamente. Y, por ejemplo, un, una persona que, que tiene estas características, podemos decir que sería un endomorfo. Es una persona ahorradora de combustible. Oh. Sí. Puede ir un kilómetro, dos, cinco, y apenas ha gastado su combustible, que es su grasita. En cambio, el otro extremo es un endomorfo. Un endomorfo es de, de esos autos americanos que andan dos cuadras y tiene que cambiar, aumentar otra vez el tanque a aumentar la gasolina. Entonces. Ajá. Ahí nos damos cuenta de lo que es el gasto de energía de cada persona. Sí. Oh, qué interesante. Sí, sí. Un ectomorfo es, es un gastador, uno de esos, esos monstruos grandes. Y la analogía es perfecta. Sí, sí. Que gastan un montón y tienen que consumir a cada rato porque si no se quedan sin gasolina. Entonces, y, y el, el, la, la persona que más bien ahorra es un, una, el que acá en Bolivia le llamamos la petita, es una petita, un endomorfo. Ajá. Que va, viene, hace de todo y con unas gotitas de gasolina funciona. Bueno, para eso, si queremos que, que se gaste la gasolina, tenemos que idear un plan, un plan, un entrenamiento, una dieta que, que nos ayude muchísimo para optimizar todo eso, ¿no? Y precisamente en, en ese punto es que yo quería comentar lo siguiente. Para, para todas estas, estas tipologías de personas y cómo, cómo se puede establecer una rutina, una rutina de ejercicios, cómo se puede ayudar, porque obviamente son personas diferentes que van a necesitar eso, una rutina según sus características físicas. ¿Cómo, cómo se establece eso? ¿O cómo podemos nosotros decirle a estas personas que nos escuchan en estos momentos, que cuando vayan, ya sea a un gimnasio, que ellos sepan qué es lo que están buscando en caso de que no haya una persona allí que les brinde esa rutina especializada o específica? Sí, primero yo creo que hay que determinar su principal, eh, en qué biotipo, o en qué biotipo podemos ubicar a esa persona. Y hay unos elementos bien simples, así, pasos muy rápidos, que, que nos van a dar, que nos van a indicar qué biotipo es el, en el, en el que se encuentra esta persona. Por ejemplo, eh, los endomorfos, hablamos de la cintura escapular, es bien simple, los endomorfos, que son los que acumulan más grasa, tienen los hombros más anchos, se llama la cintura escapular. Los hombros más anchos, perdón, perdón, los endomorfos tienen igual, igual de anchos que su cintura, o hasta a veces menor, su cintura es más grande, ¿sí? Los que son mesomorfos, que son los atléticos, tienen la, la parte de los hombros siempre, siempre amplia, en la B, como dicen, los que son más atléticos. Y los flacos, los delgados, tienen siempre la espalda y los hombros pequeños. Entonces, esta es una característica que nos da a entender en dónde, en cuál de los somatotipos ubicar a la persona. Otro elemento es la capacidad, lo que no habíamos hablado, de ganar grasa. Los endomorfos ganan fácilmente grasa, los mesomorfos, los atléticos, ganan grasa moderada, intermedia, y los ectomorfos apenas ganan grasa. Y por último, lo que tú decías, las figuras corporales. En los endomorfos, la figura rectangular o avalada en varones, y en forma de pera en las mujeres, es decir, las caderas muy anchas. Esos son los endomorfos, los que tienen facilidad de guardar grasa. Los deportistas, los mesomorfos, tienen el tórax en B en los varones, y en reloj de arena en las mujeres. Justamente ese detalle que decías genético de la forma de pera, la forma de reloj de arena, eso se ha determinado en la forma de los biotipos. Y por último, los ectomorfos, que tienen el cuerpo rectilíneo, delgado en mujeres y varones. Así, un cuerpo muy delgado. Sí. Entonces, partiendo de eso, de esa pequeña evaluación, partiendo de esa pequeña evaluación, podemos determinar si la persona necesita un tipo de entrenamiento u otro. Y lo que, lo importante, por ejemplo, si la persona tiene la facilidad de acumular grasa, entonces, si esa persona es una persona endomorfa, lo más importante sería, en sus entrenamientos de gimnasio, darle pocos descansos. Que los descansos, que los descansos sean muy pequeños, y cada ejercicio lo haga uno después de otro. Para eso se han creado lo que se llaman los circuitos. En CrossFit, por ejemplo, muchos de los entrenamientos se trabajan en circuitos. Algo importante para estas personas, que su cintura no es muy delgada. A veces se piensa que se tiene que hacer muchos ejercicios de abdominales y con peso. Si esta persona que ya tiene la cintura ancha, le doy ejercicios de abdominales con pesos muy grandes, lo que va a ocurrir es que esta persona va a sacar un músculo y va a engrosar la cintura. Oh, mira. Entonces, va a hacer lo contrario de lo que está buscando. Qué interesante. Entonces, no va a adelgazar la cintura. Esa cintura la va a tener que adelgazar con más bien ejercicios de larga duración o ejercicios que trabajan todo el cuerpo y también trabajan el abdomen. Pero si hace trabajos específicos para darle sobrecarga al abdomen, va a sacar volumen en su músculo abdominal y visualmente su abdomen se va a ver más grueso. Aunque no tenga al final, al final reduzca la grasa, su abdomen se va a engrosar. Eso es muy típico en algunos deportes. Sí, 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 sí. Guau, qué interesante. Sí, sí, sí. La persona puede trabajar duro, trabajar duro abdominales, reducir su porcentaje, pero cuando se mira al espejo decir, ¿por qué no bajo abdomen? ¿Por qué mi abdomen sigue grueso? ¿Por qué no logro conseguir la forma o de reloj de arena o de B que yo quiero que mi espalda se dé loncha? No lo va a lograr si es que le da mucha carga a su trabajo abdominal, mucho volumen de trabajo abdominal. Y lo propio con los hematotipos de los ectomorfos, ¿sí? Los ectomorfos que son los que fácilmente no logran aumentar más a los flaquitos, ¿sí? Los ectomorfos, los flaquitos. A esa persona había que darle buenos descansos entre cada ejercicio, ¿sí? Un descanso de un minuto, minuto y medio, hasta dos minutos. Y si tiene más pesadas, hasta tres minutos, para que su cuerpo recupere y muscularmente pueda crecer. Entonces, ahí tenemos los dos extremos en tema de descansos. Con dos elementos tan sutiles como los descansos, podemos desarrollar un cuerpo ya sea de una forma o de otra forma. Y, bueno, en último lugar, no es que los menospreciamos, sino que tiene la suerte los los deportistas, los deportivos, que tiene la facilidad. Y hablaba yo muchas veces con algunos colegas sobre el tema. Hacen cualquier deporte y se ven bien. Esa es mucha suerte. Sí. No necesitan mirarlo tanto. No necesitan pensarla tanto. Ellos hacen deporte y aparecen físicamente bien. Entonces, no es que los menospreciamos, pero no necesitan tanto trabajo y tanto diseño en sus rutinas como los dos extremos, ¿sí? Los muy delgados o los que acumulan fácilmente grasa, endomorfos y ectomorfos. Claro. Bueno, y entonces lo que tú dices es súper interesante porque así ya sabemos, podemos definitivamente, al vernos a un espejo, tener una idea. Y dependiendo también de saber cómo es nuestra reacción a lo que comemos, incluso, tenemos una idea de ya qué tipo de cuerpo tenemos. Y, por lo tanto, también qué sería más recomendable para nosotros para lograr la meta que nos estamos proponiendo. Porque eso es siempre la idea. Y otra cosa que tú mencionaste cuando estábamos fuera de cámaras, hablabas de buscar la parte de ese equilibrio en la imagen de la persona. Y eso a mí me pareció importantísimo. Sí, la proporción. La persona y con el profesional con el que va a trabajar deben determinar la proporción de su cuerpo. Por ejemplo, si la persona es una persona que fácilmente acumula tejido graso, es decir, es un endomorfo y además tiene piernas cortas. Es una persona que es bajita, tiene piernas cortas. Si yo le doy unas rutinas de engrosar más piernas y piernas, entonces sus piernas se van a ver más gruesitas y se va a ver más más pequeñito. Sí. Claro. Entonces, tenemos que, se tiene que trabajar en el diseño de su entrenamiento, la proporción de su cuerpo. Si esa persona, volvemos a lo del abdomen, si esa persona le doy, le digo, no, 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 tenemos que trabajar abdomen todos los días con mucho peso, la persona va a tener un abdomen muy durito, muy trabajado, es más, hasta puede sacar un poco de volumen, se va a notar un poco de los cuadraditos. Sí, sí. Pero si su espalda no le acompaña a ese grosor abdominal, si no le acompaña en la B, entonces la persona no se va a ver proporcionada. Claro. Se va a ver muy gruesa y jamás va a llegar a tener, perdón, esa proporción que está buscando. Y otro elemento importante, las personas seguían, y está muy bien, por modelos, modelos, ya sean actores de cine, actrices, seguían por figuras y quisieran tener ese cuerpo. Si genéticamente tiene el mismo biotipo, no va a haber ningún problema, lo puede lograr. Pero si genéticamente su cuerpo no tiene esa misma estructura genética, estructura ósea, estructura muscular, va a vivir siempre frustrada, porque nunca va a llegar a eso. Pudiendo hacer un trabajo distinto, proporcionando bien su cuerpo, va a llegar a verse muy bien, muy bien, de acuerdo a sus características muy subjetivas. No tal vez como su ídolo, es decir, si yo, por ejemplo, yo mido un metro ochenta, como con un metro ochenta, yo veo, diseño, tengo las piernas largas, diseño la forma en que me vea proporcionado. Si yo quiero verme como un actor de cine que mide, no sé, dos metros, probablemente mis proporciones van a ser distintas. Claro. Y no lo logre. O quiero verme como alguien que, yo, por ejemplo, soy una combinación de, todos somos una combinación. Tuve la suerte de tener el somatotipo deportista, pero tengo la combinación con los ectomorfo. Es decir, tengo, como tengo las piernas muy largas, trabajo muy duro las piernas para proporcionarlas. Necesito un trabajo extra para proporcionarme, hacerme más la proporción de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, cada uno, sobre todo guiado por un profesional, puede encontrar la proporción ideal. Es un tema definitivamente muy subjetivo. Cada persona puede encontrar un diseño, no solo de entrenamiento, sino de alimentación. Exactamente, porque es la combinación, es lo que hablábamos de, lo que hemos estado hablando durante todos los programas, donde nos asesoras en todo lo que es ejercicio y nutrición. Por eso es que las dos cosas van juntas. No quiere decir que comamos mal y porque tenemos ese malestar, la conciencia nos está diciendo, estás comiendo muy mal, me voy al gimnasio. No, es mantener el balance. Y lo que tú dices es también trabajar con las proporciones. Porque, y yo que he trabajado en mucho de las áreas relacionadas con la imagen, eso yo lo veo importantísimo. Porque hay lo que es clásico y lo que es moda. Y en algún momento, a lo mejor una tipología física que no es clásica, se ha puesto de moda. Y mucha gente, ay, pues yo tengo que tener esa tipología. Y si no la logro en el gimnasio, bueno, entonces uso cirugías y cosas así, pero ya después, como era moda, la moda pasa. Y se quedan con esa desproporción tan grande, que no es un clásico. Yo pienso, y estoy 100% de acuerdo contigo con mantener una rutina que nos ayuda a eso. Primero que sea específica para cada cuerpo y después que nos ayuda a mantener esa proporción. Hablamos de, según el tipo de cuerpo. También que hay que, en algunos casos, mantener un tiempo de descanso mayor que en otros. Y específicamente para estas tres tipologías, ¿hay algún tipo de ejercicio específico? Yo sé que, pues, obviamente para las personas que son flaquitas, a lo mejor tienen que hacer como que una rutina como más fuerte si lo que quieren es tener más masa muscular. Pero, por ejemplo, ¿qué ejercicio específico podría buscar la persona hacer cuando, dependiendo de esa tipología? Bueno, los endomorfos, es decir, los que guardan grasa fácilmente, sí necesitan entrenamientos más cardio. Sí, más cardio. Entrenamiento que gastan más calorías combinados con fuerza. Ahí están, es decir, no solamente correr, porque muchos dicen cardio, ah, correr y bicicleta. Sí, correr y bicicleta ayuda muchísimo, pero demanda también mucho tiempo y muchos kilómetros. Y si uno es fanático y es deportista y va a estar, bueno, va a estar en las carreteras corriendo y tiene el tiempo para hacerlo, está bárbaro. Pero si no lo tiene, puede ir al gimnasio y hacer ejercicios cardiovasculares combinados con fuerzas. Es decir, yo les recomendaría circuitos, circuitos de entrenamiento. Eso le va a hacer gastar muchas calorías, le va a hacer trabajar tonicidad y forma muscular y sobre todo gastar tejido graso. Por el otro extremo, nos vamos al somatotipo, que son los ectomorfos. Los ectomorfos no se recomendaría que hagan tanto cardio porque no necesitan gastar calorías extras. Ellos ya, por naturaleza, su cuerpo, como decíamos, es una petita. Sí, gasta, gasta, no, perdón, es un autogastador. La petita es el que guarda grasa. Es un autogastador, es uno de esos broncos que andan dos cuadras y necesita recargar el tanque. Entonces, bueno, esa persona no tiene que andar muchos kilómetros porque se agota su gasolina. Entonces, a esa persona le podemos dar ejercicios de fuerza. Es más, puede hacer hasta potencia. Conozco muchos casos de ectomorfos, de personas delgadas que hacen ejercicios de potencia, que sacan masa muscular y levantan pesado y les va muy bien y han proporcionado su cuerpo de forma muy, muy interesante. Y se ven con forma muscular, se ven con músculos desarrollados y no necesitan correr kilómetros, hacer gasto calórico en exceso. Y se ven muy bien. Y obviamente están saludables. Obviamente, siempre con la técnica correcta para no lastimar las articulaciones. Claro, claro. Eso es importantísimo. Queremos hacer una rutina donde también nosotros, y lo que mencionamos y lo mencionamos siempre varias veces durante nuestros programas, que si tienen algún problema, alguna afección física, motora, de algún tipo, que sea donde estén tomando incluso cierto tipo de medicamentos, que siempre informen a su entrenador porque lo que quieren es eso, mantener primero su integridad física y trabajar en base a lo que están haciendo. Si su entrenador considera que él no puede responder a algo porque ya estamos entrando en un área médica, hablen con su médico. Hablen antes de hacer cualquier rutina de ejercicios que en vez de ayudarlos, de repente puedan más bien perjudicarlos si no lo están haciendo de la manera correcta. Hay muchos medicamentos que afectan la absorción de calcio o hay personas que de por sí ya tienen problemas con la absorción de calcio. Entonces, si están haciendo muchas pesas, uno nunca sabe qué pueda pasar. Así que tengamos esos. En el tema ese, claro. Sí. Sí, simplemente. En el tema ese, articularmente, hay hasta muchos antibióticos que generan una poca flexibilidad muscular o articular. ¡Oh, guau! Entonces, cuando estén tomando antibióticos, es importante que consulten a su médico. Hay antibióticos como la ciprofloxacina o como la citromicina, que le quitan un poco de flexibilidad a las articulaciones y a los músculos. Entonces, la persona puede lesionarse si entrena de forma intensa. Entonces, siempre que tomen antibióticos, les recomiendo consultar con su médico y reducir un poquito la intensidad de su entrenamiento para cuidar sus articulaciones y sus músculos. Claro. De hecho, también después de cualquier accidente que hayan tenido, si les mandan a hacer una terapia física, hagan su terapia física para que estén suficientemente recuperados para después de nuevo establecer sus rutinas de ejercicios. Eso es importantísimo. Y fíjate, yo no sabía lo de los antibióticos, Saúl. Sí, sí, sí. Es un tema muy interesante. Yo lo, bueno, cuando uno toma los cursos, en la parte de, hay que tomar muy en cuenta la parte de personas que están en tratamientos, personas que tienen problemas cardiovasculares y personas que toman medicación. Hay que siempre estar actualizándose. Salen antibióticos de nuevas generaciones, pero siempre le recomiendo a todos, como siempre hemos rendado, leer las letritas chicas. Cuando compren o cuando les dan un antibiótico, revisen las letras, qué sugerencias, qué recomendaciones tienen cuando están medicados igual. Porque, bueno, esa es la mejor forma de mantenerse sanos y no lesionarse y no tener problemas, ¿no? De salud. Claro, claro. Así es, Saúl. De verdad, este tema es apasionante. Pero, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Siempre se nos hace el tiempo cortito. Siempre lo menos se acaba rápido. Es verdad, es verdad. Pero, bueno, la ventaja que tenemos es que estos programas quedan en las plataformas para que las personas puedan visitarlos y revisitarlos cuando ellos consideren que sea necesario. El conocimiento está allí. Las ganas de ayudar están allí también. Y de verdad, como siempre, Saúl, es un gusto. Si quieres, cierra con un mensaje este programa de hoy para las personas que nos están oyendo. Sí, sí. Siempre cuídense. Siempre infórmense. Informarse es, bueno, la información, el conocimiento, es la mejor forma de avanzar, de progresar en todo sentido. Y si estamos hablando de nuestra salud, el informarnos, bueno, muchísimo más. Sí, infórmense, estén sanos y nunca dejen de hacer ejercicio. Por favor, estén en movimiento. Cualquier ejercicio, ¿no? No necesariamente ir a un gimnasio especializado o al mejor gimnasio del lugar. Con que salgan a caminar, corran, se diviertan. Eso les va a dar mejor calidad de vida. Eso es un hecho. Así que siempre muévanse. Es muy cierto, Saúl. De nuevo, un millón de gracias. De verdad, eso es. Manténganse activos. Y siempre se puede encontrar algo que hacer. De verdad que sí. Siempre se puede encontrar algo. Gracias como siempre. Y, bueno, pues estamos nosotros siempre pendientes de los nuevos temas de actualidad relacionados con lo que es nutrición y ejercicios. Y te tendremos pronto, de nuevo en De Plástico No Somos. Y estaré ahí con mucho gusto. Gracias. Bueno, y ahora lo que me queda es despedirme de todos ustedes, dándoles las gracias por estar acompañándonos una vez más en este nuestro espacio, su espacio. Les dejamos en pantalla la información, correo electrónico y detalles del programa, de cómo nos pueden contactar en caso de que tengan preguntas, en caso de que incluso quieran nominar a alguna persona para que sea entrevistada en este subespacio. Además, como siempre, no me despido antes sin decirles y recordarles que De Plástico No Somos. Hasta luego.